¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de tu amigo Luis Contreras espero que te guste esta es la que les decía que les iba a mostrar les voy a mostrar toda esta fila hasta allá hasta aquel lado son bien muchos voy a comenzar de aquí para allá mostrándoles esta cañoneta chequen los rines que le pusieron amigos les voy a mostrar de aquí para allá vean esta de aquí también vamos a seguir caminando para acá amigos esta de aquí vean esta de aquí voy a seguir mostrando de aquí para allá todo hasta allá y voy a comenzar por la otra fila también esta de aquí la están arreglando vean este esta Ford vean ya se la muestro más cerquita vamos a checar el cajón le di un bañito al cajón chequen vean mostrándole para acá vean esta de aquí vean esta que bonita la altura que tiene como la dejaron chequen como la pusieron los rines los rines que trae chequen y lo voy a seguir mostrando para acá amigos otra vez pues voy a seguir mostrando para este lado vean la misancita de esta vean esta Ford el coloque la pusieron en la Ford esta la verdad muy bonito dos tonos dos tonos que la pusieron y vean esta que me encontré aquí amigos se la voy a mostrar más cerquitas quieren salir en la película en la película y vamos a seguir caminando amigos me encontré aquí dos 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 los voy a mostrar por dentro a este los rines que la pusieron en la película vean esta Ford que esta aquí amigos esta marita vean 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 vamos a seguir caminando amigos para acá mostrándoles en esta roja muy bonita Aquí está el buchito. Los voy a mostrar esta negrita de aquí también. Negra con perla Le voy a mostrar esta negra por dentro Para que la vean Hasta el borde No estamos a grabar Esta bien enterita Es de un amigo de aquí de Halos Esta bien enterita Seguimos grabando Les voy a enseñar esta nizanzita De aquí Que la vean Les voy a mostrar esta verde Y después les voy a mostrar esta roja Para que la vean Vean esta verde El color que le pusieron Con blanco Muy bonita Vean Amigo De este lado también La roja esta Vean Vean Los rines que le pusieron De esos anchos De abajo Vean Vean El motor Ya Vean 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 Veani ¡Chilas, ponte bien! ¡Ay, yo ahorita voy a ver que está una puta rama de aquel árbol! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! ¿Es la pistola que hay también? ¿También? Sí. ¿Es la de tu primo? No, este es el de ahí. Pero hay otras. ¿Esa es la que tenías cuando metimos la mi jefe? Limones, esa es la que fuimos. ¡Puebla ahí adentro, amigos! ¡Puebla ahí adentro! ¡Pues a ver! Coloca la posición a esta, amigos. ¡Chiquen los espejos que trae! Vean 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 amigos Les voy a mostrar esta S10 Vean amigos Esta S10 Chequen Se las muestro Vean Vean el color original Les voy a mostrar por dentro Les voy a mostrar el motor Un poquito de polviado Pero ahí está Vean que en esta Nissan S10 Amigos Les voy a mostrar Estas Son tres Y esta azulita También Para que la vean A ver que tal se deshace Chequen El color que le pusieron Solo como Azulito Vean esta Motorcito El color que le pusieron A esta Está muy bonito El color Se lo muestro Por dentro Y vamos a seguir Caminando para acá Chocó Y no le hizo No le pasó nada No le pasó nada Y El otro quedó Bien debatado Lo vean Nomás de enfrente Chequen De enfrente Amigos De enfrente y vamos a traer eso también, de aquí en el lazador también, ahí está el lazador no tiene carne, que pedo ahí está el lazador pero sin carne, sin nada, ahí está solo sí, me invitaron a la carne asada a ver si es cierto, a ver vamos a ver la carne asada el día 27, el día que sigue con las quemaditas un chilito para antojo a ver que les haga falta no sé, pero si gustan, ahí nos esperamos para el siguiente domingo nos invitaron a la carne asada, vamos a ver si es cierto ahí está, ahí para el que quiera venirse, para el 27 a partir de las 10 va a haber también allá el 27 a partir de las 10, ahí lo esperamos arco salida San Miguel y aquí está la carne asada y aquí está la carne asada grábelo, grábelo, para que vamos a caer en la vida es lo que va a ver y aquí está con la carne asada aquí estamos estos amigos vienen de San Juan de los Lagos y los invitaron a la carne asada aquí están y ahorita vamos a probar si es cierto, los saquitos que están haciendo aquí tiene su chilito y la salsita cheque hay con todo y pena y todo pero miren lo que hay esos los pobres estos amigos vienen de Tijuana al carnaval de Jalos aquí están vienen dos amigos claro que de qué han decido la gente de Jalos de Tijuana hay otros que vienen en Camilo gente de Tijuana que vinieron a Jalos uno de los pobres jajaja miren miren amigos por el color que le pusieron a este la verdad está muy bonito el color, sus águilas, creo que es el color original, no tiene otro color, es el mismo color, entonces se lo voy a mostrar vean vean y 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 hola qué tal amigos si te gustó este vídeo dale like comparte y suscríbete a mi canal lo vemos en el próximo vídeo ánimo